¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡No! Jorge... Malatini. Malatini. Bienvenido al desafío. Una preguntita, ¿el avión es nuevo o tiene las mismas millas que usted? ¡Ah, Jorge Malatini! ¿Ah, el pilota? Sí, ¿sabéis cómo es el desafío? Es muy mal actor. ¿De qué se trata el desafío? Vamos a subir al avión. Estamos siempre listos. Vas a empezar a rapear. Ahora se vio en un vuelo. Mientras tú rapeas, voy a hacer acrobacia. ¡Qué tipo de acrobacia! Ok. Pero tenés experiencia. Ya te vas a enterar. ¡Oh, ya la gravedad se me pone en la cara! F de fuerza G, obvio, bro. L F de la G, yo le gusta la G y la G. No me jodas. De hecho, ni siquiera intentes entrar en mi zona. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mensaje! Siento aquí el tren de aterrizaje. ¿A dónde viajaría en este avión? A ningún lado. Te lo pido, por favor. No más piruetas, no más puertas, que ya estoy loco con esta avioneta. No mame, aleme voy a morir a la verga. Yes. No, mamie, me voy a morir a la verga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de soap keine shortcut! Gracias por ver el video.